Sí, la verdad que un éxito, además una carrera que pasa por las ciudades tan lindas como San Isidro, Capital Federal, Vicente López, bueno y la gente puede disfrutar de pasar libre por ahí, me parece que es muy atractiva para todos los años, se va incrementando gente. Bueno, San Isidro tiene un fuerte predicamento en el deporte y todo lo que se pueda hacer desde el municipio, sea cual fuera el deporte, estamos presentes. Esta carrera de 100 kilómetros del Gran Fondo tiene mucho sacrificio de organización, hay que estar muy ordenados, en 1.400 inscriptos hubo en esta carrera y lo más lindo de esto es que es un grupo de gente muy sana, familia, amigos y bueno, San Isidro seguirá participando en todo lo que tenga que ver con el deporte. Bueno, fue rapidísima, se hizo promedio como de 47 kilómetros por hora, el equipo trabajó muy bien, siempre cerrando los intentos de fuga sabiendo que yo en el sprint tenía muchas chances y bueno, me pude quedar con la carrera en un sprint final masivo y nada, contento por eso. Yo soy un agradecido a San Isidro, al intendente Pose que siempre apoya la cultura, el deporte, la verdad que es un fenómeno, o sea, no tengo otras palabras que decirle y que también presta los cortes en una ciudad tan linda como es San Isidro.